Hola, soy Joana Guillén, pertenezco al grupo de enfermedades infecciosas de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria y vamos a ver prevención en enfermedades de transmisión sexual. Hemos elegido este tema porque es muy importante, porque están aumentando en los últimos años, se cree que están aumentando porque han aparecido nuevas tecnologías que lo que hacen es facilitar los contactos sexuales entre la población, además hay una relajación en cuanto a las precauciones de las prácticas sexuales debido a que el tratamiento del VIH ahora es mucho más eficaz, además hay un desconocimiento de que el sexo oral efectivamente es una práctica de riesgo y puede haber infección por este motivo y luego hay muchas prácticas de consumo recreativo donde se mezclan drogas, alcohol y sexo. Lo más importante quizá de esta diapositiva es potenciar el uso del preservativo, sobre todo entre jóvenes y entre varones que practican sexo con hombres. Vamos a hablar de diferentes enfermedades de transmisión sexual, empezaremos por las uretritis. Las uretritis se caracterizan por tener una secreción ureteral normalmente purulenta que puede ir asociada a una escozormiccional. Muchas veces si además hay relaciones de penetración anal puede haber una proctitis y si hay relaciones orogenitales, faringitis. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces son asintomáticas. El tratamiento siempre es el que tenéis en la diapositiva. Deceptriaxona a 250 miligramos, dosis única, más acitromicina a un gramo vía oral. En cuanto a la prevención, como hemos dicho ya en la primera diapositiva, es muy importante el uso del preservativo. Siempre hay que tratar a la pareja sexual con la misma dosis y el mismo tratamiento que hemos dicho antes. Siempre evitar las relaciones hasta que haya pasado una semana después del tratamiento. Y es muy importante hacer el estudio de otras enfermedades de transmisión sexual como puede ser la sífilis, el VIH o una hepatitis. El tratamiento sí puede ser unidosis en el mismo momento en el que diagnosticamos al paciente mucho mejor. Ahora vamos a hablar de la esbulbovaginitis. Como veis en el cuadro resumen tenemos tres tipos, tricomoniasis, vaginosis bacteriana y candidiasis. Me voy a centrar sobre todo en la primera que es la enfermedad de transmisión sexual. Como veis la secreción es transparente o blanquecina. Y en la exploración lo más importante es que vemos esta imagen que es muy típica. El tratamiento es metronidazol 2 gramos, dosis única y es muy 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 importante siempre tratar a la pareja. Las candidiasis antes estaban consideradas una enfermedad de transmisión sexual, ahora ya no lo son. Y el prurito es muy intenso, el tratamiento es el que veis ahí y la pareja sexual solo se trata si está sintomática. Si está sintomática no se trata. Las vaginosis bacterianas ya no se consideran una enfermedad de transmisión sexual. En cuanto a la sífilis, la sífilis se conoce como la gran simuladora porque da muchos síntomas y todos muy diferentes. La vida de transmisión sexual más frecuente es la sexual y el periodo de incubación es de alrededor 21 días. Podemos ver que hay diferentes fases, está la sífilis primaria, la secundaria, la latente y la terciaria. En cuanto a la primaria lo más importante es la úlcera o el chancro sifilítico que es muy típico que puede estar acompañado o no de adenopatías regionales. Después tenemos la sífilis secundaria que muchas veces es cuando la sífilis primaria evoluciona. Lo más característico de la sífilis secundaria es el exantema maculopapular y lesiones que aparecen en palmas y plantas de las manos. Luego está la sífilis latente donde la serología es positiva pero sin embargo no hay síntomas ni signos de sífilis. En cuanto a la terciaria es un periodo muy avanzado con gravedad de lo que es la evolución de la enfermedad. En cuanto al tratamiento deciros que lo más importante es que nos quedemos que tratamientos con penicilina. En los alérgicos a la penicilina podemos dar dosis ciclina y depende de la etapa en la que esté la sífilis podemos dar uno u otro tratamiento. En cuanto a si es primaria, secundaria o latente precoz es una única dosis. Si es latente tardía o indeterminada son tres dosis, una cada semana. Es muy importante que si se olvida una dosis y no han pasado 14 días no hace falta reiniciar otra vez la pauta, salvo que sean embrazadas. Muy muy importante, si es una serología positiva hay que tratar y siempre a los contactos estables o esporádicos hacer tratamiento de presunción. ¿Esto qué significa? Que hay que tratarlos empíricamente con penicilina, depende del estadio que pensemos que estemos. Y por último el VIH. Se estima que entre un 25 y un 30% de las personas seropositivas desconocen que están infectadas. Este es un dato realmente alarmante. ¿Por qué? Porque estas personas son el origen del 50 al 70% de las nuevas infecciones. Como vemos en el diagrama que hay abajo a la derecha, desde que se implantó el nuevo tratamiento ha habido una pequeña bajada en la tasa de mortalidad. Muy importante el sexo oral, es una práctica sexual de riesgo para tener una ITS. Esto muchas veces no lo tenemos en cuenta. Y para terminar, deciros que el VIH en una primoinfección da síntomas muy parecidos a cualquier virus que podamos tener, fiebre, astenia, exentema. Por lo tanto para diagnosticarlo tenemos que estar muy alerta. Es muy importante el diagnóstico precoz del VIH, sobre todo para la persona infectada y para la sanidad pública. En cuanto a la persona infectada, pues es obvio. Hay más posibilidad de tratamiento eficaz, reducción de progresión asida, reducción de la morbi-mortalidad y aumento de la supervivencia y la calidad de vida. En cuanto a la sanidad pública, pues bueno, reducción de costes, reducción de las conductas sexuales de riesgo y reducción de la transmisión. Muchas gracias.